¡Suscríbete! ¡Sola de Vega, pueblo que vive y llora, y al ritmo de la tambora, desborda su emoción! ¡En una alegre chilena, la rincón de la misma zona de Vega, y el histórico Ramón! ¡Orgulloso estoy de mi tierra, como orgulloso se siente en Oaxaca, de haber nacido costeño, de haber nacido en mi patria! ¡Y con muchísimo cariño para la gente de la costa de Oaxaca! ¡Chileneles, chileneles, chileneles! ¡Sale, vale, señoras y señores! ¡Se llegó el día 27 de noviembre! ¡Estamos en Puerto Escondido, Oaxaca! ¡No saben qué chulana! ¡Hoy, hoy, hoy se juega el Rey de México, Racho San Miguel! ¡Racho Conde, Racho Reconde Analco, contra cinco jinetazos, quita eliminatoria, se va a poner bueno! ¿Y qué creen? ¡Vamos a hacer travesuras! ¡Saborcito, eh! ¡Sabor! ¡Vámonos! ¡Sale, vale, señoras y señores! ¡Seguimos acá! ¡Ya estamos empezando con las travesuras! ¡Estamos en Puerto Escondido, Oaxaca, en el Rey de México! ¡Y nos encontramos a la Cámara Oficial de Racho San Miguel! ¡Jali Sánchez, para servirle! ¡El papá de Juan tiene cinco hijos! ¡Tiene cinco hijos! ¡Lala, Lele, Lili, Lolo! ¿Y quién es el quinto hijo? ¡Lulu! ¡Seguro! ¡Sí! ¡100% seguro! ¡Lulu! ¿De dónde estás sacando tu información? ¡El papá de Juan tiene cinco hijos! ¡Lala, Lele, Lili, Lolo! ¿Quién es el quinto hijo? ¡Lulu! ¿Por qué? Pues Lala, Lele, Lili, Lolo y Lulu. ¿Y Juan dónde te queda? ¡Lilo Sánchez! ¡Seguera, Seguera! ¡Seguera, Scali Sánchez! ¿Algo que quieras decir? ¡Seguera, Sánchez! ¡Seguera la página para la rosa del jaripeo! ¡Vámonos, Recio! ¡Vámonos por una víctima más! 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 ¡Señoras y señores! ¡Nos encontramos con un narrador de aquí de estas tierras costeñas de Puerto Escondido! ¡Irreal Caballero! De Puerto Escondido, Oaxaca, el centro del mundo, ombligo del universo! ¡Ahí estamos! ¡Qué oso México! ¡Ah, señoras y señoritas! ¡Cazales y solteritas! ¡Se las meten estiraditas y se las sacan arrugaditas! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡La dona del cabello! ¡No lo sé! ¡A señoras y señoritas! ¡Cazadas y solteritas! ¡Se las meten arrugaditas y se las sacan! ¡No, se las meten estiraditas y se las sacan arrugaditas! ¡El peluco doyó! ¡No, no, 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 no sé! ¡Las medias, las medias! ¡Entra dura y seca! ¡Sale aguada y mojada! ¡Qué es! ¡No, no, no, no! ¡Pregunta, compa! ¡Es el... ¡No, no, 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 no! ¡Venga a la mente! ¡Entra dura y seca! ¡Sale aguada y mojada! ¡Lo que todos están pensando! ¡La galleta! ¡Ah, qué sucio, güey! Señoras y señores, no saben con quién estoy. Le dije, ¿le entras? Me dijo, sí, le entro. No me la puedo creer. Lo dejo que se presente él solito. ¡Él es! Jorge Pina, para servirles. Amigo, pero ¿de dónde? Para que la gente sepa. De Puerto Escondido, Oaxaca. Eso, de los toros salvajes de Rancho San Miguel. Te voy a hacer tres preguntas capciosas. Porque luego dice la gente, es que los ganaderos son chocates aquí. No cotorrean. Para que conozcan también el lado amable de los ganaderos. ¡Vá, acá va! ¡Ya le estoy agarrando la onda! A señoras y señoritas, casadas y solteritas, se las meten estiraditas y se las sacan arrugaditas. ¿Qué es? ¡Las tortillas! ¡Son las medias! El papá de Juan tiene cinco hijos. Lala, Lele, Lili, Lolo. ¿Y cómo se llama el quinto hijo? Lula. ¿Seguro? El papá de Juan tiene cinco hijos. Lala, Lele, Lili. Después de todo, no fue tan difícil. Es de los pocos que le ha tirado, hermanito. Señoras y señores, Jorge Pineda, ¿algo más que quieras agregar? Pues agradecerle a toda la gente que nos ayuda. Estamos ahorita en el Rey de México. Esperemos primeramente a Dios que nos vaya muy bien. Gracias a toda esa gente bonita que nos ha apoyado. Gracias, amigo, por este espacio. Aquí estamos a la orden y aquí tiene un amigo. Que Dios los bendiga. Señores, síganle sus redes sociales. Rancho San Miguel, vámonos por uno más. Señoras y señores, tenemos una víctima más. No saben, me encontré un carnalito de hace muchos años. Lo dejo que él se presente para los que no conocen. Él es... Total de los padres, amigos. Mucho gusto. Él no me parece que este chico sea muy listo. A señoras y señoritas, casadas y solteritas, se las meten estiraditas y se las sacan arrugaditas. ¿Qué es? Piensa, piensa, piensa. El peine. No, ¿cómo va a ser el peine? Fíjate, escucha bien. A señoras y señoritas, casadas y solteritas, se las meten estiraditas y se las sacan arrugaditas. ¿El calcetín? ¡Ah, güey! Eres el primero que la tira. Mata, está bien fácil. Dice, el papá de Juan tiene cinco hijos. Lala, Lele, Lili, Lolo. ¿Y quién es el quinto hijo? Lulu. ¿Seguro? 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 ¿El papá de Juan tiene cinco hijos? Lala, Lele, Lili, Lolo. ¿Quién es el quinto hijo? No sé nada. ¿Lolo? Lolo. ¡Ay, qué bruto, poca liceno! ¿Seguro? Seguro. ¿Y dónde queda Juan? ¡Ah, chingada! ¡Señoras, señores, titán de nopala! ¡Vámonos por nomás! ¡Saludos! ¡Ánimo! ¡Vale, vale! ¡Señoras, señores! Estoy con un ganadero oaxaqueño. No, 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 no lo sabe. Yo pensé que no iba a querer. Le dije, le entras. Me dijo, sí. De verdad, chulada, ¿eh? No todos se prestan. Lo dejo que se presente solo para que los que no lo conocen. Él es... Yeswandy Conde, Rancho Conde. Saludos de Villatú, Tepec. Señoras, señores, le entró a las preguntas capciosas. Dijo que no le tiene miedo. ¿Qué letra? Porque luego la gente dice, ay, es que los ganaderos como, ay, tienen sus toros bien chocantes. Para que la gente vea que no, ¿verdad? No, no, no. ¿Qué pasó? Somos bien humildes nosotros. Eso sí, nos gusta el relajo. Nos gusta el jaripeo, por eso estamos acá. Nos gusta el desmadre, decimos. La putería. En la segunda, concéntrate. Entra seca y dura. Sale aguada y mojada. ¿Qué es? La galleta, por fin. Un digno oponente. Es el primero que te la sabe de a huevo. El primero, primero, el primero va a que va. Y que sean marías. Que sean marías. Última pregunta. El papá de Juan tiene cinco hijos. Lala, Lele, Lili, Lolo. ¿Cómo se llama el quinto hijo? Este... El papá de Juan tiene cinco hijos. Lala, Lele, Lili, Lolo. ¿Y cómo se llama el quinto hijo? Lelo, ¿qué? Creo que no estás entendiendo el mensaje. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Que me ayude el público. Que me ayude el público. El papá de Juan, fíjate, el papá de Juan, tiene cinco hijos. Lala, Lele, Lili, Lolo. ¿Cómo se llama el quinto hijo? Lala, Lele, Lolo. Lala, Lele, Lili y Lolo. Lolo, ¿qué? ¿Y Juan dónde te queda? Señores, Jesuán y Conde. No ando hasta allá en la nube, pero saludo a toda mi gente, hombre. Eso es todo. Ábreme recio. Señoras y señores, estamos con dos integrantes de la fiera de las chilenas. Los dejo que ellos se presenten porque muchas veces la gente nada más vea al sonso que está hablando en el micrófono, animando y no se fija los que están atrás que son los que ponen el ambiente. Hermanito, ¿tu nombre es? Rolando Miguel Alonso Sánchez. ¿Qué instrumento tocas? Tambora. La tambora, hermano. ¿Tu nombre es? El barro que te agarró la tarola. La tarola, este sí, le agarró luego, luego. A señoras y señoritas, casadas y solteritas, se las meten estiraditas, se las sacan arrugaditas. ¿Qué es? No sé. Estás bien, pedido. Bien, pedido. Estás igual, carnal. ¿Igual? ¿Igual? ¿El calzón? ¿Cómo? Se las meten estiraditas, ¿a poco? ¿La calzón le vas a decir? ¿Una tanga aquí, pompona? Pues más joven, así más por ahí. Eran las medias, las medias. Ay, qué fácil. No, porque mi papá es más difícil. El papá de Juan tiene cinco hijos. Lala, Lele, Lili, Lolo, ¿cómo se llama el quinto hijo? Lulú. ¿Seguro? El papá de Juan tiene cinco hijos. ¿Cómo se llama? Lala, Lele, Lili, Lolo, ¿cómo se llama el quinto hijo? Lulú. ¿Lulú? Y se lo están soplando. No, no, no. Lala, Lele, Lulú, Lulú. El papá de Juan tiene cinco hijos nada más. Lala, Lele, Lili, Lolo, ¿cómo se llama el quinto hijo? Lolo, Lulú. Juan, ¿dónde queda? Juan. Pues Juan, ya te la soplaron. Señoras, señores, la fiera de las chilenas. Seguimos echando esmares, seguimos haciendo travesuras. ¡Vámonos! Vale, vale, señores, señores. Finalizó la quinta eliminatoria del Rey de México. Hicimos travesuras en lo que pudimos. De verdad, mil gracias. Recuerden suscribirse para Arranza del Jaripeo. Compartir, compartir, compartir. Dale manita arriba. Suscríbanse solamente con un clic, no cuesta nada. Recuerden seguirnos. Seguimos con más cápsulas. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Sabor! 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 Gracias.